Buenas, pues yo soy Asir Arran, trabajo en NVIDIA, que igual muchos conocéis del mundo de las tarjetas gráficas y que ahora se ha metido mucho en temas de inteligencia artificial, así que nada, voy a hablar un poquito de una cosa que se llama el Edge AI, que es la inteligencia artificial en el borde y es algo que no se suele ir a hablar de ello, pero que se usa en todas partes, los coches autónomos, las naves que llegan a Marte, en todas partes prácticamente. Y voy a hablar un poquito de, ahora está muy de moda todo el tema de los mundos virtuales, pues voy a hablar del mundo virtual que tiene NVIDIA, que se llama Omniverse, que es el Omniverso, y bueno, os voy a explicar un poquito de qué va todo, para que así, pues ahora que va a estar muy de moda en los próximos años, pues sepáis un poquito por dónde va NVIDIA en este aspecto. Así que, vamos a compartir pantalla aquí. Vale. Bueno, el Omniverso y Edge AI. Voy a intentar no meterme en muchos detalles técnicos, pero voy a explicarlo un poco. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Y luego, pues los que estéis online viéndolo, el que quiera, está por ahí mi Twitter puesto, me puede preguntar cualquier cosa y contesto. Bueno, el Omniverso. Vamos a ver aquí si se ve bien, más o menos. Perfecto. Llevamos muchos años en los que cada vez todo es más digital. Ahora con el tema este que hemos tenido de la pandemia y todo esto, nos hemos todos pasado al mundo del trabajo remoto. Mucha gente, ¿no? Y también antes los niños jugaban en la calle al balón, ¿no? Y ahora están todos los niños, pues, en casa, jugando. O a videojuegos con el ordenador. Esto voy a hacer así un pequeñito. O jugando al Fortnite en el móvil, etcétera. Al final es un paso de un mundo físico a un mundo virtual. Esto, voy a pasar esto aquí. Esto es un ejemplo de juegos de ordenador con RTX. Lo mismo ha pasado en el trabajo físico, ¿no? Me ha pasado un trabajo físico o un trabajo virtual. Y cada vez va a ser mucho más virtual. De hecho, estaréis acostumbrados todos y todas a estar en casa de vez en cuando en reuniones como con esta herramienta, con Zoom. Y, pues, lo típico, ¿no? Que, oye, que estás en mute, que no te ve bien, que tal. Pues, esto va a avanzar cada vez mucho más. Y, de hecho, dentro de Omniverse hay una herramienta que con una única foto, lo voy a explicar yo porque no tiene audio esto. Esto que estáis viendo ahora, esta chica que estáis viendo, es un avatar virtual, 100%, ¿vale? Y este avatar está creado a partir de una única foto. Entonces, al final se va a ver que hay una chica que está en un bar con un montón de ruido. Y, simplemente, con una foto, una única foto que le hace la cámara, que no tiene por qué ser una cámara de mucha calidad, puede ser las cámaras de los portátiles, genera este avatar. Luego, este avatar, además, mantiene la vista todo el rato al frente, que ya sabéis que en una reunión de trabajo, pues, puede estar un poco despistado y puede parecerle al interlocutor que no estás prestando atención. Pues, con esto, mantiene la mirada. Además, tiene traducción simultánea de diversos idiomas. Y, en la sincronización de los labios, copia el lenguaje que está hablando. Si está hablando chino, los labios se mueven como se movería en chino. Esta es la chica y, ahora justo, ha hecho así para que se escuche el ruido de fondo y también lleva incorporado una eliminación del ruido de fondo. Entonces, pues eso, con esta herramientita que estamos desarrollando, que también va dentro de la suite esta de Omniverse, pues, todo el tema de teletrabajar cada vez va a ser más digital. O sea, cada vez vamos a estar más alejados. Porque, bueno, ahora sí que tenemos una cámara delante, pues, necesitamos un soporte físico, que somos nosotros trabajando ahí. En un futuro, pues, no hará falta tener un soporte físico en la cámara. Puede ser directamente digital a través de una foto. E, incluso, en un futuro mucho más lejano, a lo mejor, no tendremos ni que estar nosotros, porque tenemos una especie de asistente nuestro que hace parte de nuestro trabajo por nosotros. Y puede contestar muchas cosas. Estoy hablando un poco más a largo plazo, pero puede pasar. Y, al final, las interacciones digitales van a tener mucho más valor que las interacciones en el mundo físico. Esto es un poco también la idea de todos los universos, metaversos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los colegios, ¿vale? Está muy bien ir al colegio, está muy bien ir a los profesores físicamente. Y podemos decir, no, un profesor con inteligencia artificial nunca va a sustituir a un profesor. Mentira, lo va a sustituir y muy rápido. Porque, vale, aquí estamos en un país muy desarrollado. Pero te vas a, no sé, en algún sitio de Sudamérica que no tengan casi colegios. Y si les llevas una cajita con inteligencia artificial en el borde que necesita con el sitio de internet. Y tiene prácticamente todo el conocimiento del mundo ahí, con un avatar que parece un profesor que te lo explica. Eso revoluciona el mundo. Porque de repente tienes educación en todas las partes del mundo. Sin tener que llevar profesores. ¿Los profesores se van a quedar sin trabajo? No. Pero es que no tenemos tantos profesores para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo. Este, os lo voy a explicar yo. Tiene audio, pero como está en inglés os lo explico, ¿no? Este es un avatar que hemos desarrollado. Está dentro de Omniers también. El avatar es como una minifigurita del CEO. Se parece a Jensen al CEO. Y aquí hay tres expertas preguntándoles cosas directamente al CEO. Una pregunta. ¿Cómo detectamos los exoplanetas? Y la inteligencia artificial explica. Pues mira, apuntamos con un telescopio a una estrella y detectamos cómo cuando baja el brillo puede haber un exoplaneta, etcétera, etcétera. Eso está muy bien porque tú puedes entrar en Wikipedia y buscarlo. Pero la magia de esto es que este modelo no está conectado a Internet. Está desconectado a Internet y le puedes preguntar cualquier cosa. Porque lo han entrenado con modelos de Internet, sí. Pero una vez que ya está entrenado, tú se lo puedes separar de Internet y eso está desconectado. Claro, el modelo que estamos utilizando es verdad que está tirando de una memoria enorme. Pero en un futuro, pues cada vez intentaremos hacer modelos que sean tan inteligentes como este, pero con memorias más pequeñas. Y a lo mejor en un futuro, pues en un bolsillo tenemos algo tan potente como este. Es un profesor prácticamente. Podéis probar alguno. Este todavía no está online, pero podéis probar alguno de las competencias. Por ejemplo, el de OpenAI, el GPT-3, que es muy famoso. Y así pues os hacéis una idea de cómo funciona. Bueno, entonces, ¿quiénes serán los primeros en entrar en estos mundos virtuales? Pues serán los humanos. Pues no, los primeros en entrar en los universos estos son los robots. ¿Por qué? Nosotros todavía no tenemos unas herramientas buenas, no hay unas gafas de realidad virtual todavía suficientemente buenas y que estén en el mercado para que la gente se pase el día conectada. Pero sí que podemos crear unas cámaras virtuales para que los robots piensen que están en un mundo real. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque si tenemos un Tesla que queremos entrenar, no queremos entrenar atropellando personas reales. Entonces, queremos que en un mundo virtual aprenda que es una persona y que no. Si se estrella contra una persona virtual, no pasa nada. Si se estrella contra una persona real, sí. Entonces, hay muchas simulaciones con robots, para coches y conductor, para robots industriales, que crean lo que se llama un gemelo virtual, Digital Twin, y ahí el robot aprende a moverse en un entorno seguro, porque es virtual, no pasa nada. No daña nada físico. Más cositas, pues por ejemplo, cuando a un robot le quieres hacer identificar con una cámara una grúa como esta, una de estas que levantan palets, vale, tú eres un humano y sabes que esto es una grúa. A un robot se lo tienes que enseñar muchas veces, pero la grúa puede ser de otro color, a ver algo delante, a ver poca luz. Pues en un Omniverse puedes generar datos sintéticos. ¿Qué es esto? Pues empiezas a crear grúas de distintas formas, colores, totalmente aleatorias y locas, de tal manera que el robot es como un bebé, un niño, que dice, vale, sé que esto es una grúa, sé que esto es una grúa, entonces tú le vas enseñando cosas raras, enseñándole texturas raras, como veis estas cosas que no van a pasar casi nunca, pero y si pasa, queremos que lo siga detectando, ¿no? Entonces, pues con una suite de generar datos aleatorios, va generando cosas así muy locas y el propio robot va entendiendo que eso es una grúa y que aunque la escena sea tan loca como esto, el robot va a ser capaz de encontrar la grúa. Está ahí, 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 ¿no? Es tipo, que hasta para un humano a veces es difícil. Más cosas. Esto que he hablado de datos sintéticos es muy importante. De hecho, vais a ver aquí algo parecido también. Ahora os hablo un poco del proyecto este, que es una fábrica que hemos hecho con BMW. Pero básicamente es cómo se entrenan a las máquinas, estos entornos virtuales, para percibir cosas. Pues aquí, por ejemplo, haz una segmentación y dices, bueno, pues esto es un brazo robótico, lo rosa, esto es una columna, etcétera. Esto lo haces en un mundo virtual. Cuando vas al real y la cámara ve eso, ya sabe que eso es un brazo robótico porque lo ha aprendido en el mundo virtual. Y vamos a ver otro. Lo mismo que hemos visto antes. Las cajas en un almacén no van a estar siempre en el mismo sitio. Podemos crear aquí millones y millones de almacenes diferentes, incluso con cajas manchadas, con pintura tirada por el suelo, lo que queramos. Y un robot se va a saber mover luego más o menos en un entorno real porque le va a sonar bastante. Porque ha probado todo tipo de iluminaciones, todo tipo de trampas y cosas raras. Pasando, porque tampoco es muy larga la presentación. Más cositas, lo que os he dicho, los coches sin conductor. Pues en el medio tenemos el DriveSim, que es una suite también de simulación de vehículos sobre Omniverse, donde se entrena un vehículo en un entorno virtual. Esto que más o menos parece real, va un poquito lento, pero no pasa nada. Fijaos aquí, por ejemplo, la policía, los reflejos, etcétera, etcétera. Son cosas que no pasan muy a menudo, pero aquí lo puedes entrenar. Por ejemplo, aquí veis que está subiendo una calle y el coche le podemos decir en un entorno virtual. Bueno, esto es una persona, porque nosotros le hemos puesto ahí, que es una persona. Luego, cuando le ponemos un entorno real, ya sabes, segmentar y decir, vale, esto es un coche, esto es una persona, este es el mapa de profundidad, etcétera. Entornos de niebla, entornos de lluvia, y podemos también interpretar cómo funcionaría un radar o un lidar en ese entorno. Pues si le queremos añadir luego otros dispositivos al vehículo. ¿Qué es lo bueno que tiene en vida con este tipo de cosas? No pasa nada, que vaya un poco lento. Que como tenemos todo el tema de RTX, ray tracing, todo el tema de gráficos, pues somos muy buenos en el tema de representar la realidad. Pues todo este tipo de cosas funcionan con ray tracing, que es una tecnología que nos permite ver muy bien las imágenes, porque todo va con una especie de representación física de la luz. Vale, bueno, y este es un ejemplo de una fábrica completa que se ha hecho para BMW. Y básicamente es, pues si queremos diseñar una fábrica desde cero y no sabemos cómo optimizarla, o no sabemos cómo entrenar a los robots ahí, pues lo que se hace es que se crea una fábrica entera, en digital. Y incluso aquí se puede decir, bueno, pues ¿cómo trabajan ya los robots mejor? Pues de esta manera. O ¿qué operarios, qué humanos hace falta poner en estos sitios para, no sé, incrementar la productividad? Pues esto lo que te permite es probar todas las combinaciones de una vez y luego ir con la que mejor funcione. ¿Y qué es lo último? ¿Cuál es el mayor hito que podemos conseguir aquí? Bueno, pues simular el mundo o incluso el universo, ¿no? La idea de un universo es que todo esté simulado de manera real. No es como antiguamente que ponías aquí un objeto, un cubo, le ponías una textura y ya está. No, aquí dices, no, no, he puesto una tabla de madera de este tipo. Entonces el simulador ya sabe que esa tabla tiene cierta resistencia, tiene ciertas tolerancias, etc. O sea, es como crear un mundo físico completo. Ahora están creando entornos físicos para simular, por ejemplo, cómo avanzó un incendio. Cuando queremos hacer una predicción de cómo avanzar un incendio, pues tampoco a veces sabemos muy bien cómo puede afectar según sea el terreno, ¿no? Pues se están haciendo simulaciones con incendios que ya pasaron en el pasado y ahora se prueban otra vez sobre un modelo virtual a ver si más o menos se mueven parecido. Se hace el entrenamiento sobre eso y entonces ya sabemos más o menos modelar un incendio nuevo. ¿Qué hay X focos nuevos? Pues lo ponemos por ahí, metemos a velocidad del viento, etc., etc., y nos puede simular hacia dónde puede ir el incendio, ¿no? Este tipo de cosas también se hacen con Universe. Que queremos simular la física de los tornados porque todavía no la entendemos muy bien. Lo mismo, al final es un gas. Entonces, en un simulador físico podemos meter un gas y decir, pues tiene estas propiedades, tiene esto, tal. Podemos hacer una simulación y compararla con la realidad, con los datos que tenemos. Ahora veréis aquí, va un poquito ahí, pero me salta una parte más interesante. Básicamente se simulan aquí los flujos de aire dentro, ese tipo de cosas. Vale. Como os he dicho, voy a hablaros también de Edge AI. ¿Qué es Edge AI? Pues bueno, todo esto que hemos entrenado en un mundo virtual, lo podemos empaquetar en una placa que tiene ahí los modelos entrenados y dejar esa placa desconectada a Internet que se mueva por el mundo. Una de las formas más interesantes de utilizar Edge AI es utilizar la Jetson Nano de NVIDIA. ¿Por qué digo...? Bueno, espera, primero voy a enseñar esto. Voy a enseñar la Jetson Nano, voy a enseñar otra cosa. La Jetson Nano es un dispositivo muy pequeñito, que es como una GPU, que cuesta como unos 60 euros, 70, depende. Depende, ahora hay poquito stock, pero pronto ahora más. Y este tipo de plaquitas son las que vosotros desde casa podéis programar un coche sin conductor. Muy sencillito, pero es bastante fácil. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. ¿Por qué es importante el Edge AI? Porque no en todas partes hay Internet. Entonces voy a ir aquí, a este vídeo. Un ejemplo muy claro es el de Marte. El helicóptero que se envió a Marte, que estuvo volando por ahí un rato y sacando muestras, no lo podemos manejar nosotros, porque hay un retardo, no me acuerdo si eran 20 minutos de ida, 15 de vuelta, 20 y 20 creo que es algo así, según donde esté Marte. Y claro, tú no puedes ir al robot de Espeba y esperar 40 minutos a ver si has pegado, ya has estrellado, has explotado, lo que sea. Entonces esto hay que entrenarlo en un mundo virtual muy parecido y luego llevarlo al mundo real y nada, dejar que la inteligencia artificial lo manejes, porque no hay ningún humano que pueda manejarlo. Eso tiene que ser una IA y luego esperar a los datos. Ese es un buen ejemplo de Edge AI, porque está desconectado de Internet. No hay que irse a Marte tan lejos. ¿Quieres hacer una inspección de tuberías o cañerías muy escondidas? Pues a lo mejor necesitas un robot con inteligencia artificial. ¿Una central nuclear con la radiación que pueda haber? Pues no va a funcionar ni un Wi-Fi, necesitas un Edge AI, algo que tenga Edge AI. ¿Una exploración submarina? Lo mismo. Hay muchos entornos en la Tierra que necesitan este tipo de cosas, donde un humano no puede ir. Vale, voy a explicar por qué esta Jetsonano es muy interesante para, sobre todo los estudiantes que estén viendo esto, para empezar. Voy a pasar un poquito estas partes, que básicamente es explicar por qué. Ya lo he dicho, es una cosita muy pequeña, cuesta muy poco. Y si en un futuro queréis ir a algo más grande, lo que funciona en la más pequeña, funciona en la más grande. Ahora mismo hay satélites que llevan productos de NVIDIA, Jetsons. No la nano, llevan otra, pero lo que te funciona en la nano, te funciona en un satélite. Con lo cual, un estudiante que está programando una Jetsonano hoy con 17 años y 18, a lo mejor con 30, está programando un satélite con el mismo hardware. No tiene que cambiar. Está muy bien porque es como un recorrido bastante industrial. Aprendes joven y luego puedes dedicarte a trabajar con ese tipo de dispositivos. Tenemos un montón de tutoriales. Si vais a NVIDIA Developer en el canal de YouTube, hay un montón de tutoriales para empezar desde cero. Y es muy pequeñito. ¿Cómo se empieza con esto? Os voy a enseñar un ejemplo para que veáis qué fácil es desde casa. Os llega una edición a la nueva, le metéis una tarjeta SD, vais a la web de NVIDIA y básicamente es esto. Bajarnos una imagen que voy a poner aquí. Vamos a la web de NVIDIA, descargamos la imagen, la grabamos en la tarjeta. Y esto es como instalar cualquier sistema operativo. Un Linux, un Windows, cualquiera de ellos. Se mete en la tarjeta de memoria, enchufas un teclado y una pantalla. Se puede hacer también sin ello, después de tener un remoto. Lo más fácil es con un teclado y una pantalla. Ratón, metes la tarjeta y voy a pasar directamente a la instalación para que veáis lo fácil que es. No me voy a meter en detalle. Vamos bien de tiempo, pero no me voy a meter en detalle porque os quiero enseñar cositas luego. Pero básicamente, típica instalación. Metes la tarjeta, siguiente, siguiente. Eliges el idioma. A veces te puede pedir, para que controleis un poco más, crear una partición swap. Me puedes decir que sí, porque la memoria es solo de 2 GB de RAM, muy poquito. Pero puedes hacer una partición swap de más, si necesitas más memoria o ejecutar modelos más grandes. Tenemos dos versiones, la de 2 GB de RAM y la de 4. Esto sirve para modelos de inteligencia artificial bastante sencillitos, pero funciona para muchos casos. Os voy a enseñar un ejemplo de una startup que son de Santander, que con una Jetson Nano, lo están haciendo con una un poquito superior. Están sacando bastante dinero revisando una cadena de producción de una fábrica con ese tipo de hardware. O sea que vale para producción también. Bueno, una vez que llegamos al escritorio, tenemos todo instalado. Básicamente es bajarse un repositorio de Gitcap. Que esto, mucha gente que está empezando con el tema de informática, lo habrá empezado a hacer. Es básicamente hacer un clonar repositorio y ejecutar todo. Pues nada, básicamente aquí está todo explicado en 10 líneas. Lo voy a dejar aquí para que se vea en el vídeo. Lo que saldrán ahora son estas de aquí. Estas son las órdenes que hay que ejecutar. Yo lo he ejecutado directamente en un speed de una línea o dos, porque está todo resumido básicamente. Pero básicamente con esto ya tienes la Jetson Nano lista. ¿Puede parecer mucho? No sé, es meter una tarjeta pequeñita, ejecutar eso. Y luego básicamente aquí es siguiente, siguiente, siguiente. Aquí estoy haciendo scroll porque puedes elegir distintos modelos de inteligencia artificial. Pues decir, bueno, quiero meter un modelo para detectar caras o un modelo para detectar coches. Todo está ya listo. Hay que quieres meter algo más especial, pues bueno, te bajas tú el modelo a mano y lo metes. Pero ya hay una especie de asistente listo para 20 o 30 modelos que te valen para lo más básico y usado en el día a día. Se descargarán los modelos después de elegirlos, que tardan un poquito, pues porque ocupan 100 megas, lo que sea. Te dice si quieres instalar PyTorch. Esto se usa sobre todo para entrenar. O sea, normalmente las Jetson Nano no se utilizan para entrenar una inteligencia artificial. Se suele entrenar en un ordenador más potente, que es más rápido, pero se puede entrenar en una Jetson Nano también. O sea que va más lento, pero se puede. Y una vez está todo instalado, tenemos una carpeta con ejemplos. Cuando hay un montón de, bueno, un montón. Hay como 10 vídeos de ejemplo, con peatones andando por un parque, como vais a ver ahora, coches, etc. Entonces ya una vez que tenéis esto, o sea, habiendo ejecutado esas 10 instrucciones, bueno, escrito directamente en el Excel, tenemos ya para hacer los primeros ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo hacer tres ejemplos súper sencillos. Vamos a ver estos tres. Vamos a empezar por el primero. Detectar objetos en un vídeo, ¿vale? Pues ya tenemos un script que se llama detectnet.py, en Python, y pones el nombre del vídeo. Vamos, que no tienes... Detectar, nombre del vídeo. Puedes grabar un vídeo en casa y hacer una prueba. Pues básicamente, lo que hace es esto. Metemos el... Ya estamos metiendo la ruta donde está el vídeo entero, vamos. El pedestrian.mp4, que son los peatones. Y, pues nada, se va a poner a detectar peatones y macetas. También detecta alguna por allá en algún rato. Los perros no están metidos aquí, pero los peatones y macetas, de vez en cuando. La detección tampoco es la bomba. En este ejemplo también depende un poco de la calidad. Pero luego tu con programación puedes decir, oye, pues si he detectado una maceta aquí, pues manténmela durante cinco segundos, porque a veces puede ser un fallo de la detección, ¿sabes? Vale, no funciona demasiado bien con los peatones a ratos. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a meterle, vamos a decirle que utilice un modelo de detección de peatones, porque ahora estaba como con el modelo estándar, básicamente. Entonces, pues nada, podemos ver si es el modelo de los peatones, ya lo teníamos instalado o no, que lo voy a ver ahora. Me estoy yendo para atrás al menú ese que habéis visto antes verde de los modelos. Y aquí veremos si estaba o no seleccionado el modelo. Ahí están GoogleNet, ResNet, todos estos modelos. Vamos a ver PezNet, que ya estaba, veis que está la, ya está listo, está marcado. Pues bueno, vamos a utilizar el modelo PezNet, de PedestrianNet, la red de detección de peatones. Hacemos lo mismo, pero ahora ponemos DetecNet menos menos network igual, y nos está diciendo, vamos a utilizar la red de detección de peatones. Y lo mismo, nombre del vídeo. Entonces ahora va a detectar solo peatones, no va a detectar macetas y tal, pero lo va a hacer mucho mejor. Creo que se les escapan un poco cuando pasan detrás de la farola, pero por lo demás se les afecta mucho mejor. Así que veremos ahora. Tarda bastante más, igual son tres minutos acelerados, la primera vez que se ejecuta porque está preparando el modelo. Y bueno, estoy justo en este lado, pero está detectando los peatones muy bien, salvo cuando igual pasa un poco detrás de la farola. Antes se les escapaban un poquito más. Con esto ya podéis hacer contador de personas para tiendas. Podéis dibujar una línea y saber si están entrando, o dos líneas, saber si están entrando o saliendo. Contador de personas por una calle, etcétera, etcétera. ¿Lo hacéis con vehículos? Pues lo mismo. Y es una solución que se puede vender. Más cosas. Segmentación. ¿Qué es la segmentación? Lo que hemos dicho antes. Es decir, si saco aquí una foto, yo sé que esto es una mochila, esto es un ordenador. Ahí hay que enseñarle. Pues lo mismo, vamos a hacer esto con un vídeo muy básico. Vamos a utilizar un vídeo grabado a mano con el móvil. Así. De hecho está muy mal grabado, pero nos va a servir. Y sobre este vídeo vamos a hacer la segmentación. Lo mismo, en vez de TechNet, hacemos SeagNet, que es la red de segmentación. Y aquí sí que vamos a decir que la red va a utilizar la red ResNet18 CityEscapes. Que esta red está entrenada para paisajes de ciudad, por calles de ciudad. Entonces lo mismo. Se prepara el modelo. Se lanza directamente. Y vamos a ver ahora cómo segmenta. Entonces aquí no está haciendo con mucha resolución realmente. Pero ya nos vale. Porque esto si fuese un coche sin conductor, sabrías decirle, ok, si el suelo... Vamos a pararlo aquí un momento. Quiero enseñaros esto, las etiquetas. Creo que están por aquí. Ahí están las etiquetas. Vale, aquí tenemos las etiquetas. Entonces sabemos que el suelo es rosa, sabemos que el cielo es azul, que los árboles son verdes. Con esto ya le puedes decir, mientras no haya una parte azul oscuro, que es un coche, tira para adelante. Que hay algo azul oscuro, frena. Entonces ya casi has hecho por lo menos un sistema de frenado el coche de más adelante. Con esto. Muy sencillo. Y luego, bueno, en la página de NVIDIA, si vais a Community Projects, hay un montón de proyectos hechos con la Jetson Nano. Como este que está haciendo un post en EF, que es una detección en 3D de la persona. Está muy bien, porque funciona bastante rápido, a pesar de que es un dispositivo muy barratito y pequeño. Se puede usar para motion tracking y todas estas cosas. Este es un proyecto que ha hecho un youtuber famoso para lanzar las garras de lo vez, no cuando pone cara enfadado. Por ejemplo, detección de la cara. Muy sencillito también. Y yo os quería enseñar, espera un segundo. Vale, sí, esto os lo voy a contar ahora, pero voy a ir a la parte más divertida. Si alguien es profesor o a alguien le gusta el tema de enseñar, tenemos un certificado que se llama el Jetson Ambassador. Simplemente con que hayáis hecho cualquier proyecto en la Jetson, no se os puede dar. Si demuestré que es vuestro y nos parece ese vínculo de GitHub. Que sois estudiantes y habéis hecho algún proyecto con la Jetson, no queréis dar clase, pues también os podemos dar un certificado de Jetson Specialist. Así que esto también es muy interesante, de cara luego a LinkedIn o trabajar en el mundo de inteligencia artificial. Y os voy a enseñar lo que a mí me gusta más. Una startup hecha por estudiantes, Siali, que están aquí en Santander, pues hicieron lo mismo. Cogieron una Jetson Nano, en este caso una NX, que es un poquito superior. Empezaron con la Nano, que luego subieron de nivel. Y vamos a ver lo que hicieron. Voy a pasar un poquito para adelante. Aquí. Vale. En esta parte quiero. Aquí. Vale. Tenían un problema. En las cadenas de montaje a veces se les caían tornillos y tenían que parar toda la producción. Entonces dijeron, oye, al principio hicieron una solución de detección por ruido de tornillos. Un desastre. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar detectar los tornillos que no deberían estar ahí. Una cámara con inteligencia artificial detecta esos tornillos. Pensad que estos son unos alternadores que están fabricando, que pasan muy rápido en distintas posiciones. Tienes que entrenarlo en muchas posiciones. Pues llegaron prácticamente a un 100% de detección en la cadena. Aquí sí que pone 0.75 y tal, pero en la cadena de montaje, cuando había un error, la cadena se paraba. Y eso ha ahorrado un montón de fallos, porque antes pues perdían un montón de tiempo. Ahí está la Jetson metida en la caja. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que están haciendo con cepillos de dientes. Una fábrica de cepillos de dientes que quieren saber si todas las hebras del cepillo de dientes están bien puestas con sus grapas. Típica cosa que nadie piensa que existe, pues hay fábricas para eso. Aquí lo mismo, pusieron una cámara y detectan el cepillo de dientes y tiene todas las hebras bien. Ahora se verá. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, bueno, pues aquí faltan las hebras, aquí también. Esta está deformada. Este tipo de cosas, en un control de calidad, antes había personas que tenían que mirar así. Bueno, pues está bien o no está bien. Ahora pones una cámara y todo lo automatizas. En este le faltan todas. Es una prueba de estrés. Y pues eso, todas. Está vacío, sin ninguna. Y luego, algo un poquito más avanzado. Hicimos un vídeo con un youtuber que igual le conocéis, que se llama Dot, entrevistando a unos chicos que han montado un set de scanning 3D. A ver si tengo aquí el set entero. Creo que está en la siguiente. Un momento. Bueno, no tengo aquí justo la foto. Pero básicamente montaron un set. Aquí lo tenemos. Montaron un set. Ahora aparecerá, un poco tarde. Montaron un set con 140 cámaras Sony conectadas a Jackson Nanos para hacer un escáner, una fotogrametría de todo el cuerpo 3D. Estos están trabajando con series que salen en Netflix. O sea, hacen escáneres de vestuarios de series, series famosas que conocéis todos seguramente. Y esta idea que tienen es, la idea es, obviamente, coger bienes del mundo real y pasarlos al mundo digital. O sea, todo esto lo quieren meter en Omniverse. ¿Para qué? Que te quieres probar una ropa que sea como que quedaría a Keanu Reeves y tiene sus medidas. Pues dices, ostras, pues queda así. Vale, ok, mándamelo. Los actores no pueden estar todo el día yendo a probar cosas, ¿no? Este tipo de cosas pueden ser muy útiles. Y en un futuro seguramente casi todo este tipo de cosas las probemos antes en un mundo digital que en un mundo físico. Y bueno, básicamente es eso. No sé si tenéis alguna duda. Espero que por lo menos a alguien le haya entrado las ganas de probar un poquito. Porque yo os digo que es bastante fácil. Lo he resumido muy rápido. Pero en un tutorial de una hora ya estáis haciendo algo. No sé si lo miráis. Así que, pues eso es más o menos todo. Si tenéis alguna preguntita por aquí. Y si no, pues en Twitter. Así era Ranz. Y listo. A ver. Eso es. Es como una Raspberry. Lo demás que tenemos, ya tienes pues eso. La GPU soporta CUDA. Entonces, claro. Puedes hacer OpenCV, OpenCV, visión por computador muy rápido. Puedes ejecutar un modelo de inteligencia artificial que en la Raspberry no puedes de esa manera. En la Raspberry hay algún aparato externo que le puedes conectar. Pero aquí ya es como toda una solución, todo en uno. Y lo bueno es que luego tienes todo el ecosistema de NVIDIA. Que si funciona en una Jetson, pues lo puedes meter en un cacharro enorme. No, no, no. O sea, de hecho, pues yo llegué a meter el modelo de GPT-2 antiguo. Que era un TensorFlow normal y corriente en la NX. Antes de entrar en NVIDIA. Lo hice eso. Pero sí. O sea, puedes usar cualquier cosa libre. Y de hecho, todo el software es prácticamente libre. Salvo la parte de CUDA, que es la única que está cerrada. Y el hardware es libre incluso. Es decir, tú puedes construirte tu soporte para el módulo de la Jetson Nano si quieres. ¿Alguna cuestión más por aquí? Vale. Pues ya estaría. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.